Cuando los chanchos vuelen y Brain Damage te invitan a un espectáculo inédito en la ciudad de Concepción. Celebrando los 50 años de Dark Side of the Moon, inflaremos el mítico cerdo Algie que regaló Royal Waters a Chile el año 2007. Ven a disfrutar del mejor tributo a Pink Floyd y a conocer del proyecto de cine que revolucionará a la ciudad de Concepción. Un concierto épico, tributando el disco más importante del rock progresivo de los últimos 50 años. Guarda la fecha, 4 de febrero, Espacio Marina, Brain Damage y Cuando los chanchos vuelen.